Música Hey buenas a todos, aquí Willyrex comentando 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 Bueno, ya estoy Si, pero Javi no Bueno, pues Javi empieza Bueno, muy buenas a todos, estamos aquí Kevin, no el puto Guille y yo Y vamos a jugar un poquito de Far Cry cooperativo a matar cabrones y animales Por ejemplo Toque Esto para mi, munición para mi Ah, jodero Ostras, hay uno Ostras Oh, 300 balas, tú no Vení aquí putillos Mira, yo con una bala me los cargo Con dos Si le doy ya no Si le doy ya no Oh, el hitmarker Si Ah, vale, vale, que esto no es como la historia, o sea, aquí no me los cargo de dos tiros con la pesada Esto que es, tío, eh O sea, tienen explosivos, ¿cómo están? Ah, y munición también Claro, pero no necesitas Sonido Ostras, muero, me mata, me mata, me mata, me mata Madre que estoy sola ya llevo Vale, me han matado a ti Me han matado, tío ¿Has matado tío? Si tío Cuántos cuadraditos tenemos de salud? Dos solo Hey, cabrones, ayúdadme, eh Tío, que te calles, que nos están reventando, Guillermo. Oye, ¿por qué no me curo? ¡Ah, mierda! Jodete. Oye, que no se me cura, mío. ¡Joder, que hay un tío con un RPG! ¡Ah, mierda! Oye, ¿por qué no se cura? Me acaba de tirar a la cabeza, tío. ¿No se cura el triángulo? No. Me están reventando, chavales. ¿Y dónde se cura? Que no se cura, Javi. Pero tenemos que cura nosotros y se recupera sola la vida. Ah, bueno, bueno. Oye, pues me voy a cambiar la pista de la puerta de acá, tío. Joder, joder, me están reventando. ¡Joder, que me matan, que me matan, que me matan, que me matan! ¡Portegerme, tío! ¿Dónde está? Le voy a flanquear. ¿Lle va a flanquear? Yo sí, y me estoy poniendo la vuelta. Tanto le voy a saquear que... ¡Qué cabrón! Tiene un RPG esto, sé si lo queréis alguno. Y yo está muerto. Ah, que Javi está grabando y Javi lo tiene en inglés. Muy bien, muy bien. ¿Qué más dará? Yo qué sé, pues para que la gente entienda un poco la historia, tío. Y qué, pero si no hay... o hay vídeo. Pero no lo has visto al principio. Bueno, pero el vídeo... Dios, si hay dos, Dios, por qué se... Bueno, los comentarios sí los pone, pero bueno, los pone con su sitio. Además, yo creo que es internacional, España. Javi... Javi lo traduce. No me pido, Ibai. Porque como lo tengamos que traducir, que bien yo. Bueno, bueno, ¿viste? Hay un escopeto por ahí, chavales. Hay unos chavales afuera. Espera, que burro. Oh, qué hecho. Nada. Abro. Oh, oh, me matan, me matan, chavales. Mira, ahora sí me puedo curar. Jeringuilla. ¿Cómo? Y el escopetazo que está andando aquí, Javi. ¿Qué cabrón es? Encima que voy sin camiseta ahí, yo, todo chulo. Todo chulo. Vale. Me están reventando, tío. Yo no me acostumbraba a esto, tío. Yo normalmente voy reventando por ahí. ¿No estás acostumbrado a qué? A que no me pueda curar, a que no les mate los tiros. Hola. Oye, estamos todos rostísimos, ¿no? Sí. Muchachos. Yo no tengo balas, casi. Ojo la pipa. Que bien cabrón. Me voy a hacer un... ¡Eh, que me estás dando por detrás! Mira, chavales, aquí hay munición, si la queréis. O sea, yo la necesito. Success, the chase begins. ¿Aló? ¿Estamos donde? ¿Dónde hay munición, dónde hay munición? ¿Y, tío? Estamos los dos. ¿Dónde estamos? Bueno, te han adquirido los más, ¿eh? Bueno, ya me voy a negociar. La... A.K.A. ¿Qué cojones, tío? ¡Qué susto, tío! ¿Qué has hecho? ¿Otraba aquí todavía? No, 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 no. Por aquí no pasa. Ahí sí, pero... Pero el exterior está en el interior. No hay un pecado 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 en el interior. Mira, necesitaréis a alguien que conoce. ¿Puedes bajar la tele, por favor? No hay un pecado en el interior. Este hijo de puta me va a traicionar Ah, esta ya la he visto yo, esta escena Yo voy a seguir con la misma clase A mí cuando quieras Ya, esto lo vi yo en el de Willyrex Willyrex, Willyrex Oh, tres milones Yo todo esto, la piba no está, tío Oye, tenemos el este de... Bueno, nos metemos aquí, ¿no? No, 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 que hay que... Joder, tío, lo he entendido yo mejor que tú Hay que... Tienen que arreglarlo Y nosotros tenemos que protegerlo, creo Hay que coger una... Esta de arreglarlo Joder, lo que lo he cogido yo antes No, no, ya, ya, ya ¿Qué tal, coño? Arriba te sale como está el ducho Sí, sí Nada, nada, en un momentito Sí, verás Ahora nos va a venir a... Ah, mira, yo también tengo Sí, pero no tengo ni puta idea Oye, no tenemos fotos Oye, pero está reparado ya Más no podemos, sí Estoy quemando, yo creo Vale Que me protege que ya vienen por ahí Ah, ya vienen Joder, no Bien, es verdad, es verdad Uf, muy duro Bueno, cuando quieras soltar una granada, sueltas, eh Oh, headshot Eh, chavales, vienen por la izquierda también, eh Cubrimos cada uno de un lado, ¿qué pasa? ¡Me está calentando, chavales! Kevin, ¿está por la izquierda? Ah, ¿está que bien por la izquierda? Ah, no, que bien está por la derecha Yo sí por la izquierda Eh, eh, izquierda, me matan, me matan, chavales O sea, ¿qué es lo que quieres? Javi ¡Me matan, me matan, me matan! ¿Sal de ahí? No, me han matado, tío Hay uno Salvador Joder, ese pío por la espalda, chavales La espalda Oh, pipita ¡Que me van a volver a matar, tío! ¡Que me van a volver a matar, tío! ¡Pero qué desplazado, por favor! ¡Me lee! Pero Kevin, quítate el franco, tío Chavales, está roto, eh Hay que repararlo Sí, sí, bueno, espérate, hombre ¡Viene un pirata! ¡Piratilla! Oye, estoy ya está en marcha, eh Que se vaya, que se vaya Déjale Ah, sí, 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 sí Vale, ya está, perfecto Bueno, voy a coger munición Ah, nunca ¡Eh! ¡Coño! ¡Qué más, tú! ¡Están en el agua! ¡Están en el agua, tú! ¡Qué más, eh! Yo con la pesada, la ligera de la corriente ¿Te has tirado al agua, tío? Sí Sí Un poco más de reparar y estará lista para ir ¿Qué? 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 ¿Y el nivel del fútbol? Sí Esa mierda, tío, está ahí, sí No tiene nada que ver con el fútbol No hay nada que ver con el fútbol No hay Ahí hay uno, chavales ¡Oh! ¡Descepción! Oye, chavales, arreglarlo, que está roto Oye, chavales, arreglarlo, que yo le hago un take-down Ahí está, chavales Oye, oye, oye No deja aquí, tío No, chavales, arreglarlo No, no me voy a dispararla Chavales, ¿dónde hay munición? Eh, ahí, ¿dónde vas tú? En la cabaña En la cabaña, ya Oye, ¿y mi AK-47, tío? Pues me voy a por otra Bueno, yo creo que si salta... Vale Vamos para allá Otra Javi no hay Tú, que yo no quiero esta pistola Yo quiero una de las que me dicen ¡Que está, Luis! ¡Que está, Luis! ¡Es explosivo! ¿Qué dice? ¿Es un explosivo? Javi es explosivo Adiós, Javi Javi ¡Que no se ha vencido, tío! ¡Pues sois tontos y os vais sin avisar! ¿Qué quieres que te haga? ¡Kille, escóndete! ¡Muchero! Estamos avanzando, tío ¡Kille, escóndete! Que ese láser me da miedo ¡Jajaja! ¡Cárgatelo! ¡Yo me lo cargo! ¡Y se lo carga Kevin, que ya es Franco! ¡Yo voy a llevar a la ligera, que revienta mucho! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Mira, mando un minuto! ¡Sí! ¿Cómo que fuera? ¡Pero hay otro ahí! ¡Ya! Vale, ya está Ya, eres como Sam ¡Qué bien! ¡Ya! ¡Ostras, cae otro tú! ¡Ostras, Francisco! ¡Cállate, porque no me lo... ¡Me han reventado! ¡Madre, recarga más rápido! ¡Oye! ¡Oh, Kevin! ¡Y, ¿dónde vas? ¡Tá, bravo! ¡Qué bien, tío! ¿Keyby, me sigues? ¡Ostras, tú! ¡Que voy directo hacia ello! ¡Hombre, no sé qué te parece! ¡Keyby! ¡Ostras, cae una pesada ahí! ¿Vas a tirar una granada o qué? ¡Estás quedándotela mucho, eh, Kevin! ¡Me matan, me matan! ¡Uf, un de milagro! ¡Oye, una torreta, chavales! Sí, pero que está apuntándose al otro lado ¡Ya, está apuntándose al otro lado! ¡Ven, qué bonito! ¡Ya está, ¿no? ¡Vamos! ¡Cada uno, cada uno! ¡Ya está apuntándose al otro lado! ¡Quedan dos, quedan dos! ¡Tres! ¡Uf, uf, 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 me voy a morir! ¡Ahí está ahí un poquito de poquita! ¡Vale, eh! Necesito... ¿Dónde hay? ¿Tiene que haber balas por aquí? ¡No, explosivos, tío! ¡¿Y dónde hay balas?! ¡Balalalas! ¡Balalalas! ¡Aquí! ¡A ver, Guille! ¡Ah, qué! ¡No, tío! ¡Esos putas rocas, no me dejan pasar! ¡Coge una bomba y deja la punta al Хорошо! ¡Porrobame las chicas que puedes! por favor y quien es la piba a las que vi entrar a la máquina no es una carrera de chavales hay que coger bombas bueno eso lo dices tu, le voy a meter una hostia Kevin que se va a cajar vamos a cogerme ahí si tiene huevos me he hecho carrera chavales y soy una máquina tengo bomba yo tambien vale tio se me vuelve loco es que es muy descontrolado no os preocupéis que os estoy metiendo una paliza increible ah para que es una competicion vale vale pero coge la bomba inutil claro es que hay que coger bombas y ponerlas lo principal es eso hombre claro esto es como en baja confirmada que importan mas las chapas que chavales que no hay otro bomba donde hay bomba tío si te lo pones find a bomb bueno te pondrán encuentro una bomba o algo asi mira ahi viene guille cogiendo bomba y Kevin que me va a quitar la bomba eso es sii estamos estamos uuuhh que huelco uy que huelco uy que huelco uy que huelco no pero no pasa nada en este evento o la vez que tiene que coger bombas y ponerlas en el sitio porque te crees pero no a valer por eso un huerto y 24 a la noche y me apoya el equipo que me está en la cara por lo tanto como para el camino si puede pasar por el mundo de verdad